¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Barteridan y en esta ocasión vamos a hacer un video sobre el nuevo buque en Gran Fantasia. No tengo muy bien entendido en qué consiste, pero un amigo me explicó y más o menos es este. Tienes que poner tres cosas a la venta. Bueno, queda claro que yo no lo voy a hacer porque seguramente me van a banear. Y si es que hay un rollback, que es lo más seguro, pues bueno, va a retroceder todo el juego y es como si no hubieran comprado nada. Pero bueno, les voy a... como ven aquí ya tengo 71 mil de oro, solo vendiendo arcillas. Compré tres monturas de combate. Y bueno, como les decía, un amigo me dijo que ponían tres cosas a la venta. Luego compraban una y luego desconectaban su internet. Entonces les iba a dar cinco segundos para que en ese lapso de tiempo pudieran comprar algo. Y no se les iba a cobrar. Pero al dueño de esas pertenencias se le iba a dar el oro al que puso la venta. Bueno, en este caso yo no hice el bug, pero tenía arcillas. Y como les dije que si compran esos ítems, les van a dar el oro. Bueno, por ejemplo, vean las arcillas. Vean las arcillas en cuánto están. 50 mil, 70 mil, 80 mil. Sale aquí, por aquí yo tengo 13. Y vamos a dar una en 60 mil para que se venda. 60 mil, miren. 3 mil de impuesto. Y bueno, ahí está la arcilla. Está la venta. Para que vean que no les miento y todo funciona, chequen. Ya ven, desde la tarde estoy haciendo esto. Y puedo decir que soy millonario en gran fantasía. Miren nada más. Por aquí tenemos 20 mil de oro. Vendiendo puras arcillas. 10 mil. Empecé de poco a poco. 9 mil. 999, 9 mil. 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 29 mil. Y bueno, para que vean que no es falso. Tengo 68 mil aquí. Aquí tengo 20 mil. Los voy a separar. Borramos el mensaje. Y ya tenemos 88 mil. De verdad que esto es una ganga. El bug más genial que hemos visto hasta el momento. Pero todas las cosas están a un precio que guau. Vean las monturas. Vean nada más. La ardilla pirulín, 40 mil. 70, 80. Las monturas. Miren, ya tenemos un mensaje. Seguramente ya se vendió la arcilla. Y... ¡Vualá! 60 mil de oro a la bolsa. Sin ni más esfuerzo ni nada. Bueno, aquí no la podemos separar porque el límite de carga de oro es 99 mil 999. Y sobrepaso el límite. Pero, miren. Seguramente el lunes va a haber mantenimiento. Lo más seguro es que hagan rollback. Pero si no, aprovechen. Aprovechen esta ocasión, miren. Voy a poner otra arcilla a la venta. Hay una en 30 mil y 50 mil. Bueno, hay que poner ahora una en 40 mil. Ahí está, 40 mil. Y bueno, como ya les dije, este bug no se tiene que desperdiciar por nada. Como ya repetí, seguramente van a hacer rollback. Y si no, aprovechen. Aprovechen. Porque de verdad, miren. Ya tengo mis monturas de batalla. Tengo 86 mil de oro. Y más aparte tengo como otros 250 mil ahí en el banco de las cosas que he vendido. Con una arcilla. Con una arcilla mágica que tengan, miren. 40 mil a la bolsa. 40 mil a la bolsa. Bueno, esto fue todo. Se despide su amigo Bacterildan. Y hasta la próxima.